Mi razona, buenos perritititos, hermosos días, tardes o noches, donde quiera que estén Aquí estamos haciendo la parte 3, raza, por aquí de Tlaxcalita vamos a grabarles algunos videitos bien chingones Por acá de todos los presupuestos, raza, 3 videotes, los arrancamos por acá Espero que les disfruten un chingo, nos arrancamos, chilito, bordido, taquito, placero Me chingo un pulquito con mi compañero, como re chingados, ¿no? Vámonos, raza Así como están las líneas, raza, esto ya lo estamos grabando en la tardecita Ya se están yendo algunos carritos, pero nos quedamos hasta el final Gol 2018, de factura original de un solo dueño que lo ha tenido, 182 baros, ya los conocen Es un motor 1.6, de los más económicos ahorradores que puede haber en estándar Esto ya traen bolsitas, el mío lamentablemente no trae Lloro y lloro, raza, bueno, este ya trae bolsitas y todo Viene eléctrico, no viene de palanquita, pero viene de seguros eléctricos, raza Por aquí tenemos un BMW, que la neta esto va a ser de los mejores precios que nos vamos a encontrar El día de hoy, 96.500, es americano, eléctrico, automático, 2003, de quemacoco, raza Este viene en un motor 3 litros, empoderado de los bien perrotes deportivos Los que quieran preguntar por ahí, ya saben que va directamente con los dueños Viene en piel, todito así, chingón Bolsas, mandos al volante El único yo creo que vamos a estar dejando por acá Rines originales, uno por acá de esta firma alemana El primero yo creo que estará saliendo en esta línea Por aquí tenemos un peyotzito, también en 58.500, motor 1.6 Estándar de 4 facturas originales, una versión guayín De este estilo, vagoneta, raza Bastante chingones, también de la firma francesa de peyotzito Ahí les dejo el teléfono para los que quieran preguntar 58.500, raza Casi no los vemos, son escasones estos Ahí está, en estándar Por acá tenemos una enclave, bien hermosísima De la firma Buick Ahí está, raza Firmita Buick Que esta viene en 2012, factura original de un dueño 158.500, me dijiste, ¿verdad carnal? 158.500 Casi no las vemos, raza, son escasas Buick Enclave Ahí está, todito interior Con detallitos por aquí en maderita Bien hermosos, en piel A su madre y quema Cocos, 158.500 Para los que quieran preguntar, pantalla y todo Raza, son versiones por aquí Familiares, hay un teléfono Factor original Los que quieran preguntar, ya saben Directamente con los dueños Yo hago videos por aquí informativos Para que se chiquen un pinche pulquito Bien perrote O un mezcalito cuando se vayan por ahí Con su familia, ¿va? Seguimos caminándole, raza Por acá nos encontramos un Fiat 1 Que estos vienen en el motor 1.4 Miren, raza Vienen año 2017 125.500 Estos emplacados a nombre de los que lo vayan a comprar Es decir, si tú te lo llevas Hasta el estado donde quieras Te lo emplacan directamente a tu nombre El Fiat 1 Una versión semi cortita de crossover ¿Verdad? 125.500 2017 Este que están viendo es un motor 1.4 Super ahorrador, raza De la firma italiana Fiat Ahí está La verdad no conozco mucho de motores de esto Les mentiría Trae pantalla, trae manos al volante Viene todito eléctrico En transmisión estándar Tampoco conozco mucho del consumo de combustible Eso ya le pueden preguntar por aquí a los dueños Al teléfono que estamos dejando en este momento por aquí En la pantalla, razona Otra opción más por acá Y una familiar bastante grandota Una Trax Que viene en el motor Si no me equivoco 1.8 La que están viendo es 2014 La versión intermedia Factura original Todo pagado 170 varitos Esta que están viendo por aquí, raza En el estilo como la ven Y viene en estándar Ahí está, raza Como hablamos, eh Y bueno, es que también nos dedicamos a eso A la promoción Sería falso decir que no echamos por acá Un chingo de habladuría Todo el tiempo que andamos caminándole Trae justamente faritos De niebla para las noches del Chamirrias Pagos al 2024 Nos brincamos de este lado con un Centrita 2012 Factura original también En estándar Motor 1.8 De los años bastante buenos en motor, raza 118 varos de factura original Y pagos al 2023 Ahí está Una opción D Justamente Nissancita Centrita hermoso En estándar Hay para que si quieran preguntar y todo Ya saben que esto es informativo Para que pregunten por aquí con nuestros amigos Aquí arrancamos, raza En esta filita Ya se está yendo un poco la gente Lo que podamos dejar en estas últimas horitas Con muchísimo perrito Desgraciadísimo gusto Como re chingados, no Vámonos El primero que están viendo es un Mazda En la versión Sedan 2017 Los cuatro que van a ver aquí Vienen en facturas originales Vienen todo pagado Vienen verificados Y vienen con dos juegos de llaves Este primero es una transmisión Estándar en motor 2.5 De quemacocos Rines originales Hermosísimo Los Mazdas 100% recomendados Porque son motores japoneses Con pantallita Y este viene en una transmisión Estándar de 6 velocidades Hermosísima Perrototota Potente, raza Ahí está La primerita opción No nos quedamos muchísimo Quiero que vean un poco La parte interior Exterior Se va en 245 Barito Raza De este lado Tenemos un rojito Jetita En año 2017 Todo pagado También de un dueño Verificado Y de factura Original Motor 2.5 Chingonzote Del chamirrias Hay esta raza Hermosísimo Son la neta Estas nuevas líneas De jetas Son preciosas Son espaciosas Son muy buenos Motores Raza Y sobre todo Jaladores También es transmisión Estándar Con mandos Al volante Esta segunda opción Se va en un precio De 240 mil Pesito Raza Les digo Cuatro opciones Diferentes Pero Que si son un poquito A presupuestos Más chingones Para que ustedes Consideren Por aquí De este lado Tenemos un 2016 Que viene también De factura original Todo pagado Un dueño estándar Y dos jueguitos De llaves Rines originales 227 baros Se están pidiendo Por este Hermoso Por acá raza Verdad Muy muy grande Espacioso También en transmisión Estándar Con estos retoques Por aquí En las puertas Del color Blanquito Hermoso Ahí tienen los interiores Un poco Y concluimos Por aquí En este Mazda 3 En la versión Hatchback 2017 De factura original Esta vendría siendo La versión más equipada Conocida como Grand S Touring Es un auto Increíblemente hermoso En este tono Único Con su tecnología Japonesa De Mazda Vamos un poquito Al interior Viene también De un dueño De factura original Viene verificado Y todo pagado Miren nada más Que chulada Estos son Los asientos Que te calientan Las nalguitas Si está haciendo Muchísimo frío Y te las enfrían Si está haciendo Calores Una verdadera Perrototota Hermosa tecnología Ahí está Raza Chulada Pantalla Todito en piel Que belleza La verdad De este carrito La versión De máximo lujo En transmisión Automática Se está llena Se está llena En un precio De 295 Baritos Pregúntenle Por aquí A los dueños De los carritos Les dejo el teléfono En este momento Nuevamente Para que ustedes Les digan Oye hermano Me puedes enviar Por ahí Unas fotitos Donde lo puedo ver Donde lo puedo checar Continuamos Raza Por aquí Les estoy dejando Una filita De unos bien Hermosísimos Todos los que van a ver Traen placa De Tlaxcala Miren Tlaxcala 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 Y Tlaxcalita Este también Que está por acá Máximo Yo creo que Podrían traer Plaquitas De Puebla Pero nuestros amigos Nos dicen Que todos los que están aquí Son plaquitas De Tlaxcala Vienen en facturas Originales También De este estado Nos vamos a recorrer Hasta acá Porque quieren ver El vento Y cuando los quieren ver No los interrumpo Porque la neta Se me hace una grosería Está grabando Entonces Tida 2016 Ya saben que estos son Motores Del que trae el Centra 1.8 De 4 raza Viene en un Precio de 160 baros Estándar Bastantes buenos Estos correlones Y que la verdad No gastan Tanto combustible Estamos por aquí Haciendo la tercera emisión De lo que es Tlaxcala De los días Domingo Les dejo un vistazo La verdad El Tida es un carro Súper espacioso Tanto como para manejar Como para viajar En él Las piezas Las pueden encontrar También bastante rápido Y creo que vendría siendo Un buen carrito En opciones Ya un poquito De precios Pues más de 100 baritos Verdad raza De este lado Tenemos en la versión Más equipada Conocida como LTZ Un Sonic Que viene en año 2016 Se va en un precio De 175 Que incluye esta versión Trae rines Trae faros de niebla Y trae Quemacocos Que vendría siendo Justamente esta versión Equipada En estos años Bastante reciente En un color Atrayente Y que el interior De estos amigos Viene en bitono Trae bolsas de aire Trae pantalla Viene en transmisión Automática Así como lo están viendo Y de aquí nos brincamos También en una Versión equipada Un Spark Que el Spark Viene con faros de niebla Para que acompañe Su camino Por ahí en la noche Del Chamirrias Viene con rines Originales Y viene en interiores De piel Trae uno de los motores Más pequeños Y económicos En combustible 1.2 Todito Eléctrico De seguros Y de vidrios En transmisión Estándar Vaya que perrosidad Vaya que belleza Vaya que Bellacoso Totote Este Spark 2017 En piel Se va en 150 mil Pesitos Por aquí está la versión Justamente Raza hermoso En condiciones Exteriores Interiores Ya lo demás Raza No me compete A mi Si quieren preguntar De motores Si quieren preguntar Cuanto gasta Si quieren preguntar Todo lo que quieran Preguntar Aquí está el teléfono Para que se informen Directamente con los dueños Que como re chingados No vamos tendidos Como el pinche cocodrilo Un motor Casi indestructible Se conoce aquí Como el Honda City Son motores Bastantes buenos Son ahorradores 1.5 Lo trae el Honda Fit También de 4 cilindros Este que están viendo Es 2010 159 mil Baritos Así como lo están viendo Recorrido pronto Y rápido Van a decir Pinche canales Como habla Pero muchísimo Raza La neta Lo recomiendo Como primer carrito En transmisión estándar O automática No le van a tener Ninguna falla Problema Queja O sugerencia A la Honda Porque la neta Traen unos motores Perros deliciosos Que si valen Muchísimo La pena Y por aquí Concluimos Con el Vento Que ya se descontinuó En su lugar Quedó el Virtus Pero pues bueno Es el mismo motor 2018 De facto original También de placas De Tlaxcala En 189 mil Baritos Mírenlo Admírenlo Jalan bien Perrototote Estos carritos Raza Motor 1.6 De buena potencia Y lo mejor Es que los consigan En estándar Este viene en automático Ahí si la neta No sabría decirles Les se las debo Les fallo Porque en automático No se como funcionen En estándar Son una belleza Increíble Inconmensurable Inmamaciable Imperrequiticrable Pero En automático La neta No se Aquí les dejo El teléfono Muchas opciones De este día Raza Para los que anden Buscando en presupuestos Más chingones Pregúntenla Por aquí tienen También tres opciones Una rangersita En 44.500 Buenas tardes Patrón ¿Puedo dejar Sus carritos Para un video? Creo que ya Le he grabado Antes No ¿Cuáles? ¿Estos tres Son de usted? ¿Cuatro? No Raza Por aquí les dejo Una familiar 2005 Una odyssey La neta De las más hermosas Que van a encontrar En el mundo De las familiares Así como Le están viendo Raza Todita En piel Aquí no le van A batallar Con el espacio La neta Ni que vayan Por allá Apretados Que les ande sudando La lagartija Aquí no pasa eso Raza Odyssey De los mejores motores Se va en 99.800 Piel eléctrica Dos controles Y así como la ven Pagos al 2024 Lo que no sé Raza Si es título Y pedimento O factura Para que le pregunten Por allá A los dueños De lo que viene La hermosota Esta que están viendo Sus ojos Y ya casi con esto Nos estamos despidiendo De la tercera entrega De Tlaxcalita La bella La hermosota Los días Domingo Raza ¿Cómo la ven? Bueno mi razón Ahí dejamos este videíto Espero que les haya gustado Un chingo Ya saben Pues opciones Variadas Raza Hacia buen ratito Que nos veríamos Por acá Les dejo el teléfono De todas las opciones Que dejamos el día de hoy Para que marquen Pregunten Chequen Verifiquen Chilito mordido Taquito placero Como re chingados Hasta la próxima Bye